¡Bienvenidos a esta edición de la entrevista! Hoy nuestro invitado es Faji Dayoub. Usted es el director ejecutivo de la Oficina del Desarrollo Local y Apoyo a Pequeños Proyectos en Siria, una ONG que se ocupa del desarrollo local y de apoyar a los pequeños proyectos. Esto lo hacen en Siria, en las zonas que por ahora escapan todavía del control del régimen de Damasco. En primer lugar, quisiera preguntarle en qué consiste exactamente su acción sobre el terreno. En realidad, definimos nuestra acción alrededor del apoyo a las iniciativas y el trabajo de la población civil local. Creemos que en realidad, para reconstruir Siria es necesario empezar a nivel local, tratando de ayudarle a las comunidades locales a definir modelos más democráticos que les permitan ser participativas. de volverse ciudadanos a nivel local y de tener estructuras civiles que surjan de las comunidades, cuyas acciones contribuyan a estas comunidades y que también sean inclusivas, que hagan participar a todo el mundo. Y también apoyamos la creación de un espacio para que la población civil local pueda operar, ayudar a su comunidad, para cumplir con su rol de sociedad civil, es decir, tener ideas y defenderlas pacíficamente y luego tratar de defender causas que... ¿Pero concretamente qué hacen? ¿Brindan un apoyo financiero? ¿Están presentes en el terreno? ¿Cómo ocurre esto? Estamos en el terreno. Tenemos equipos en todas las regiones en las que operamos. Son nuestros colegas. Comparten nuestra visión y nuestros valores y saben perfectamente cómo traducir estos valores y visiones en proyectos locales. Entonces, sí, nuestro rol es principalmente poder asegurar un apoyo financiero. La mayor parte de las estructuras locales no tienen acceso a los medios de financiación que existen hoy en día. Entonces, nosotros creamos ese vínculo, pero también los acompañamos. Es más, tratamos de ayudarlos a estructurar su trabajo, aumentar sus capacidades, los niveles de competencia que tienen y luego de ayudar a la coordinación entre las distintas organizaciones que ya existen a nivel local, teniendo como objetivo ser lo más eficaces posibles y lo más transparentes ante la población y sobre todo de poder aumentar la impresión y la realidad de una participación de las personas, de los ciudadanos en la vida local, en su pueblo o en su ciudad. Entonces, evidentemente, las zonas de las que usted habla son las que escapan del control del régimen de Damasco, pero en las cuales hay una presencia de grupos armados islamistas. No sé, por ejemplo, el Yeis al Islam u otros grupos que pueden posicionarse más o menos a nivel local. Evidentemente, son ellos quienes tienen el poder militar, son ellos quienes aspiran a administrar estas zonas. ¿Cómo hacen ustedes para tener una influencia en el terreno con la presencia de estos grupos? Lo primero que hay que hacer, y fue lo que decidimos desde la creación de nuestra organización en 2013, es que no hay que dejar espacios vacíos. Los grupos armados, los rebeldes, a veces en serio, tratan realmente de ayudar, viendo que la intervención es necesaria. Por ejemplo, no sé, reparar una red de abastecimiento de agua que se dañó y esta buena voluntad. Con el tiempo se vuelve un hábito y luego se convierten en control. Entonces, lo primero era poder llenar esos espacios vacíos para no dejarles esa posibilidad. En segundo lugar, existe efectivamente una tentación entre varios de los grupos. El control militar induce al control de la vida civil, una voluntad. Pero ellos tienen su propia agenda política. Usted dice que debe ser una sociedad inclusiva, democrática, lo cual es necesariamente el objetivo de estos grupos. Exactamente. Para algunos. Para otros sí lo es. Por el contrario, su visión, cómo aplicarlo, es bastante totalitaria y ahí en realidad contamos con las personas, con la comunidad local. Tratamos de difundir esos valores, de discutir con la gente y luego de apoyar los proyectos que se hacen en ese sentido. Siendo que la mayor parte de estos rebeldes provienen de estas sociedades, la confrontación es un poco diferente que cuando es contra el régimen. En ese sentido, hay un límite que la mayor parte de estos grupos no cruzarán jamás en cuanto a la confrontación con su propia familia, con sus propios padres. Y nosotros contamos mucho con esto y sabemos que confiamos en la capacidad que tienen las comunidades locales para resistir e incluso para empujar los límites que estos grupos tratan de imponer. Entonces, ¿vencimos? No, no todavía. Y cambia mucho entre una región y otra, pero es una lucha que es posible hacer. Y en el pasado probamos que tenemos posibilidades de lograrlo y que en todo caso vale la pena intentarlo. Lo logramos en Guta Oriental, justo antes de que volvieran a caer en manos del régimen. Hubo cuatro consejos locales que tuvieron elecciones generales, que se organizaron a pesar de la presencia de los grupos armados, pero también es cierto que los grupos armados no tenían ni voz ni voto, no tenían elección. Usted hablaba hace un momento de Guta Oriental, que era una de las zonas en las que su organización operaba. Hoy en día, claro está, el régimen retornó a Guta Oriental, apoyado por los rusos. ¿Dónde operan ustedes hoy en día? Ya habíamos empezado antes, en 2017. Ya teníamos un plan. Efectivamente empezamos nuestra acción en Guta Oriental, pero en un momento nos dimos cuenta que teníamos un modelo, una manera de proceder que podía expandirse a otros lugares. Entonces empezamos a trabajar en la parte oeste de Alepo, no en la ciudad, sino en la gobernación de Alepo, y en la parte norte de la gobernación de Alepo, y luego también empezamos en el sur, al lado de Dara. Aún estamos ahí ahora. ¿Cómo está la situación en Dara? Porque lo que se sabe es que hay una ofensiva del régimen sobre Dara, siempre con el apoyo de los rusos y el que está negociando para llegar finalmente a una especie de rendición. ¿Qué informaciones tienen ustedes sobre lo que está pasando en Dara? No es claro y no es homogéneo. Además, porque puede variar de un pueblo a otro. Los acuerdos son muy locales y muy particulares. No está claro. Los principios son los mismos. Por un lado, no habrá una entrada de las fuerzas de seguridad del régimen, entonces habrá una cierta independencia en cuanto a las fuerzas de seguridad, pero no se sabe hasta qué punto esto se mantendrá. Y luego, por otro lado, hay un regreso progresivo de las instituciones del Estado sirio. No se sabe todavía qué significa esto ni a qué ritmo ocurre, quién, cómo. Luego está la posibilidad de los combatientes. ¿Esto es posible? Es decir, en estas zonas que se retoman, Guta Oriental, en donde ustedes trabajaron mucho, ¿puede el régimen volver a instalarse? ¿Eso es posible? Ah, sí, totalmente posible, aunque tomará tiempo. El régimen es un régimen de seguridad. Entonces, para que se vuelva a instalar, debe primero restablecer su red de informaciones. Y eso le tomará tiempo, porque en realidad es necesario un cierto tiempo para restablecer una red de confianza. Entonces, por el contrario, va a necesitar muchas personas, porque no es lo mismo controlar un país antes de la revolución con aspiraciones que controlar un país en el que hay millones de personas que han sufrido consecuencias directas y pérdidas directas por culpa de ese régimen. Entonces, la actitud frente al gobierno actual ya no es una actitud de aspiración a unos derechos, sino una actitud que conlleva consecuencias personales, casi de venganza o de petición de justicia. A nivel de seguridad, realmente no veo cómo, hasta qué punto, le resultará fácil al régimen retomar ese poder. Pero, en fin, la historia nos lo dirá. En cuanto a las zonas que se encuentran justamente más cerca del norte, usted hablaba de administrar estas zonas en las que escapan del control del régimen. Entonces, es verdad que hay zonas que están en manos de las fuerzas democráticas sirias y el control del Éufrates, al este. Esto está muy bien. Pero al oeste, hoy en día, ¿qué hay finalmente? ¿Está Idlib? ¿Está también en las zonas en las que ustedes operan? Sí. Está Idlib, una zona poco al norte de Ham, de la gobernación de Ham. Está Idlib, luego al oeste de Alepo. Hay en realidad un poco de espacio porque hay varios grupos y la situación cambia todo el tiempo. Entonces, no hay realmente un solo grupo que domine. Y luego está toda la parte norte que está bajo la influencia. ¿Usted cree que esto va a permanecer así? Porque si tiene la impresión, después de las últimas negociaciones, de los últimos juegos diplomáticos que ha habido en los últimos meses, que finalmente hay un cierto número de potencias extranjeras, las potencias occidentales, al igual que Turquía, de cierta forma han abandonado el asunto. Turquía está más interesada en contener a los kurdos a lo largo de la frontera que de apoyar a las rebeliones en Siria. ¿Es todavía posible para los rebeldes de lograrlo, de resistir? Para los rebeldes, no lo sé. Lo que a nosotros más nos interesa son los 3, 4 millones de personas, de civiles que han huido del régimen hasta el último momento, hasta el último rincón del país en el que podían estar por fuera del control del régimen. Entonces, queremos ocuparnos de estas 4 millones de personas que lo dejaron todo, que lo perdieron todo y que decidieron hacerlo con una sola esperanza, poder estar en una zona que no esté controlada por el régimen. Entonces, las potencias mundiales pueden decidir lo que quieren. Estas 3, 4 millones de personas existen y en algún momento va a ser necesario tener en cuenta sus deseos, la voluntad que tienen, porque lo dejaron todo para venir aquí. Después, se pueden hacer todas las negociaciones posibles e imaginables, pero hay una realidad en el terreno. Hay 3 o 4 millones de personas. Y yo tampoco estoy aquí para saber lo que va a hacer Turquía o lo que vayan a decidir las potencias mundiales. Pero lo que yo sé es que todavía hay sirios y un pueblo no muere. Le agradezco mucho, Fajid Ayub. Se nos acabó el tiempo para esta entrevista y les agradezco a ustedes por haber sintonizado. Les agradezco a ustedes por haber venido a hablar con nosotros. También pueden encontrar esta entrevista en la página web de France24. Gracias, Fajid Ayub. Con gusto.